en esta ocasión vamos a hablar acerca de la línea de tiempo vamos a revisar qué es una línea de tiempo cuáles son los elementos que la componen las ventajas de utilizarlas y un ejemplo una línea de tiempo es una representación gráfica que te permite ordenar secuencias de eventos de un tema con la finalidad de mostrar la relación temporal entre estos eventos usualmente se utiliza para información histórica o de carácter temporal sus elementos son una dirección es decir hacia dónde va esto lo marcan una fecha de inicio y una fecha final pero también es en un sentido esquemático es decir va a ir de arriba hacia abajo o de izquierda hacia la derecha esto depende meramente de la creatividad de quien la realiza luego hay que delimitar los eventos es decir cuántos eventos va a contener a veces pueden crear líneas inmensas que son difíciles de comprender entonces es importante delimitar los eventos se pueden delimitar por su importancia es decir no sé una línea de la segunda guerra mundial dime los 10 eventos más importantes luego la presentación de eventos cómo se van a presentar de manera gráfica con ilustraciones solamente de manera textual solamente o con ambas y también cómo vamos a diferenciar los eventos importantes de los secundarios cuáles son las ventajas de utilizar líneas de tiempo pues primero te permite visualizar información cronológica de manera sencilla no es lo mismo leer todos los eventos que sucedieron en la segunda guerra mundial en prosa que ver los segmentados por evento también facilita la organización de información temporal pues por lo mismo que les explicaba antes apoya con la memorización de secuencias cronológicas porque pues porque los estudiantes tienen que desmenuzar la información para sacar los eventos entonces por lo tanto o por ende se da una profundidad en la comprensión de información cronológica y por eso pues se retiene más les voy a presentar un ejemplo de una línea de tiempo para aquellos que son fans de marvel esta es la cronología de las películas específicamente la saga de avengers primero tenemos aquí el capitán américa primer vengador luego capitana marvel luego iron man el increíble hulk iron man 2 thor los vengadores iron man 3 thor el mundo oscuro capitán américa el soldado de invierno guardianes de la galaxia luego guardianes de la galaxia 2 vengadores la era de ultrón ant-man capitán américa civil war black panther spider-man homecoming luego ant-man y la avispa doctor strange thor ragnarok vengadores infinity war vengadores en game estas películas vienen ordenadas no como salieron sino es su orden cronológico dentro de la historia entonces este es un tipo de información que puedo utilizar para hacer líneas cronológicas yo lo presente de arriba hacia abajo y con ilustraciones y texto no puse temporalidad por fechas es decir no dije cada 10 años o cada 5 años pero puse eventos importantes que son las películas entonces viene delimitado su orden por las películas la dirección es de arriba hacia abajo por eventos y pues este es un ejemplo de una línea cronológica esto fue todo acerca del tema espero que el vídeo les haya ayudado mucho y les agradezco